En materia ambiental, como saben, los recursos no renovables son elementos naturales que existen en cantidades limitadas y pueden agotarse. En nuestro ambiente metropolitano existen recursos en cantidad limitada como la vivienda o que pueden agotarse como el suelo urbano. Ambos los hemos consumido sin estrategia y no existe políticas de generación. El suelo urbano es una política desarticulada entre municipios. Solo Soledad y Villa de Reyes lo están actualizando. La capital lleva dos años de atraso. Mezquití, Zaragoza y Cerro de San Pedro no se preocupan actualmente por el ordenamiento urbano de sus centros de población. Quedan poco más de 10 mil hectáreas en toda la zona metropolitana de suelo urbanizable para estos seis municipios. En vivienda deberíamos haber generado condiciones para su reproducción. actualmente tenemos un déficit de 33 mil nuevas viviendas solo por el crecimiento demográfico metropolitano. Desde hace cinco años, la Federación reconfigura su política de apoyo a la adquisición y ahora renta de vivienda, de manera preocupante y poco clara tal vez. A nivel estatal, existe una reorganización institucional. Sin embargo, en los municipios, una ausencia total. La zona metropolitana de San Luis Potosí está a punto de alcanzar el millón y medio de habitantes en seis municipios. Como en México y en las ciudades latinoamericanas, la principal característica es la falta de vivienda, sobre todo de tipo económico. La necesidad de construir viviendas es una premiante demanda social, pero también es clave en la economía del país. Es una de las actividades que mayor empleo genera. Incluso es una actividad con alto impacto positivo, ya que se relaciona con al menos la mitad de las 72 actividades de las ramas económicas. En muchas de nuestras ciudades, en México sobre todo, la vivienda social no existe. En nuestra ciudad, registramos vivienda con un precio tal vez equivalente a la delegación de Coyoacán, en la Ciudad de México, o San Pedro Garza García, en Nuevo León, superior a los 18 millones de pesos. La vivienda en San Luis es cara. ¿Qué encarece la vivienda en nuestra ciudad? Primero, el suelo, cuyo costo representa en promedio la tercera parte del costo de una vivienda. Sin embargo, esquemas arraigados de planeación urbana, también del siglo pasado, privilegian restringir el suelo, elevando su precio ante la escasa oferta y disponibilidad que existe. Ni la Federación, ni el Estado, mucho menos los municipios, trabajan coordinadamente en generar reservas que garanticen vivienda asequible, por contar con tierra servida, con certeza jurídica y como incentivo para el bajo costo. San Luis Potosí continuará creciendo en los próximos años, y para mantener el éxito, requiere una política basada en suelo, infraestructura y vivienda, coordinada por una agencia metropolitana que articule los esfuerzos para que las iniciativas, presidenciales y los esfuerzos estatales se materialicen en los municipios. Si queremos mantener nuestra competitividad, debemos de mantener nuestros recursos, incrementarlos, ser responsables y sobre todo estratégicos. Requerimos una agenda metropolitana de suelo y vivienda.